Así es como le exige la vida Si la vida te da limones Échale a alguien limón en su herida Night, night, caballero, noche Kirby, todas las personas pertenecen a Nintendo Hall Labs Hola chicos y chicas, que estamos haciendo un video más para el canal Estamos con Gal, Kirby, Gamble, Galaxy, Stories Yeah Eh... Segunda demo que probamos de este juego Esta vez de la saga 2018 Esto es una versión mejorada Y el creador vio el primer video de Gamble, Galaxy, Stories Y yo pues, fue un bonito gesto y el juego me gustó Tiene pinta de tener historia Historia interesante Hay un problema en Dreamland El Rey de Dede corre muy lento El Rey de Dede y sus soldados Son unos lentos No sirven para el reino Han robado toda la comida en Dreamland Que raro Cosas nuevas, que pasan He desactivado los shaders, pero Mientras tanto, pero creo que el computador va a estallar igualmente Porque... No tengo un sitio de trabajo decente Green Greens A ver Acuérdémonos de los contubales Aquí está el primer poder Creo que en esta demo si me dejan cambiar el poder que quiero usar Esto es Colony Cojolín Cojolín De... 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 De Link Sabo y Kenny También es más joven Ese soldado era... Era en plan... Oh, que nadie entra Igualmente a mí ni me pagan Vale, si entro en lugares igual va a salir Regenerar ¿Por qué no me deja atacar mientras he recibido daños? Como... Mucha desventaja para mí Acabo de colectar todas estas de colores Porque esto no me suena de nada De haberlo hecho en la anterior demo Vamos a ver Para este punto En que habrán visto esto No sé si habré subido ya el episodio final de... De Kirby Dreamland 2 Por lo tanto O sea, acaso no haré spoilers Por si algo me recuerda a mi trauma A mis traumas Es... Que me traumé Es todo lo que va a ser spoiler Vamos ahora a relajarnos Con una historia normal De Kirby Oh, bomba Ah, este no es... Este es nuevo Oh, me gusta Me gusta mucho Oh, me gusta mucho este Vamos por las estrellas Eh... Hace un rato estaba intentando grabar otro juego de la saga Que era el que... Pero... Ya un buen rato Y no lograba hacer que... No lograba hacer que... Si me gustaran Así que... Directamente... Quería dejar esto para más tarde Para que no quedara el... Kirby Gamble tan seguido Pero... Es que este si me gusta Los otros... Eh... Varios juegos de la saga Suelen ser un poco caca No es por ofender a los creadores Pero... A veces poco inspirado lo que hacen Vamos a... Esta habilidad El haberle inventado esto a la bomba Es como lo mejor En mi opinión que pudieran haberle hecho Y eso que acabo de iniciar O sea... Este juego pinta muy bien Habrá serie Para cuando no sea demo Sino el juego completo Me recuerda Hay varios juegos de la saga Que eran juegos completos Y se veían interesantes Ah... Hola Kobe Me asusto Ah... Probemos otro Que... La bomba... La bomba estuvo chévere Pero... Quiero mostrar todos los poderes que haya A pesar de que... Algunos funcionan exactamente igual Ah... Tiene me ir de bien Bueno... Estaba... Probando otro juego de la saga Y no me gustó nada Ah no se Ya lo había hecho He estado hablando... Oh... Está chévere esta habilidad Kirby es suicida Tengo la técnica Esta es la técnica Para matar a Wispy Boots Creo que es la primera... Primera vez que Wispy Boots Me ha logrado hacer daño Lo cual es... Pinta bien Ouch Ah... ¿Dónde estoy? Ahorita se llama Valde Ah... Ah... ¿Qué eres? ¿Qué supone que eres? Soy un Kirby ¡Pollo! ¡Te mataré! Olvídalo Ahora no es tiempo Ni preguntas No hay tiempo que perder A la Mati Cueva Necesitamos movernos Ahora Wispy Boots Pero yo no me puedo mover Ey ¿Qué estás esperando? El Flushbendero Cósmico Ha regresado Necesitamos detenerlo Antes de que esto sea demasiado tarde Necesito encontrar un... Bar... Un... Battle Ship Un buque de guerra En algún lugar Y rápido Vamos a irnos Super salvajes ¿Es esto un... Warp Star? No sé cómo dice en español Lo siento Se me olvida siempre No he visto ninguna de estas En bastante tiempo Ey Bola... Bola suave Puff boys Creo que sería Que se traduciría como Bola suave ¿Tienes algún... Algún buque de guerra Por casualidad? ¿O alguna forma De armería? ¿Alguna clase de defensa? ¡Pollo! ¿Algo que pueda funcionar? ¡Pollo! Es decir que es fácil Simplemente coger Sin ofender No creo que esto sea buena idea ¿Por qué debería confiar En alguien extraño Para buscar un... Para buscar una nave ¿Recuerdas que ocurre La última vez? Que haya flashback ¡Ah! ¡De flashback! Vean como... Sabes que sigo aquí ¿Cierto? Puedo ser pequeño Pero no I'm not... I'm not deaf Pero en busca rápido Que es deaf La música de fondo Es bastante bonita Y la idea era decir eso Para que me diera tiempo De buscar La palabra Pero primero No carga Segundo Ya cargó Tercero Escribí mal la palabra Y me tocó volverla a escribir Deaf es sordo Puede que sea pequeño Pero no soy sordo Realmente necesito Viajar Hacia Los campos de asteroides Para detener El... El inevitable Doom Doom es... ¿Doom qué significaba? Profundo creo El imperio profundo Que espera Creo que me inventa El diálogo Esto va en contra De mi sistema Normal de juicio Pero... Podrías usar Mi alabarda O sea ¿Para qué vamos a ayudar A buscarle un buque De guerra Para él solito? Vamos a prestarle El mío propio Y yo pueda estar Indefense La condición de la que está En la que yo siempre Lo dejo Eh... Seremos capaces De... Evitar los... El campo de asteroides El resto puede morir ¿Entendido? ¡Pollo! ¡Que todos mueran! Kirby quiere muerte Sí señor Muchas gracias ¡Pollo! Se ralenticó En realidad No era un lag Que me dio Sino que Kirby Le pegó ¡Ah! Esto es lo último Esto es donde Iniciamos la demo Anterior ¿No? Pues si algo Eh... Haré un corte Hasta que llegue A algún punto Así que nos vemos Un rato He perdido Estra rapida De la manera Más imbécil Posible A ver Aquí vamos a ir Por otra habilidad Entonces ¿Puedo subir esto? Parece que no Soy imbécil Es decir No me gusta Lo tanto Que me vuelve A Kirby Cuando recibe daño Para esto era Que yo decía Aquí seguro Insecreto Pues seguro Está esta estrella Antes no estaban Programadas Estas estrellitas Con razón Ya Ahora Todo tiene sentido Con la tontería He llegado A 200 estrellas Hay bastantes Hay que Habilidades nuevas Para que Tenemos bomba Y es muy bueno Lo que no sé Es para que Que hace Mi compañero Este Kirby No entendí Que le pasó Kirby Me gusta Toda la estrategia Se buggea esto Vale Te he sacado Tu buggeada Ya puedes Desagrande Unos consigues Que seguidas Muy rápido Las físicas Son un tanto Raras Ah Puedo elegir Que vaya más lejos Voy a acompañar Que me Cansan La 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 hitbox De Kirby Es rara Eso sí Creo que Voy más rápido Así Vamos Y tú ¿Para qué me sirves? Digo que eres Creo que Llamaba Baldo El de El de Paper Mario Color Splash Lo maté Eh Oh Aquí más Vale Vale No sé para qué me sirvan Pero tal vez Me den algo ¿Quiere vez un asesino Desalmado Sin corazón? Desalmado Sin corazón Sí Claro que sí Es la mejor manera De usar La palabra Hace la lag No entiendo por qué No Ya mi computador Se está yendo Un bolco Del carajo Lo Comprobado De hecho Tú Muérete No me hizo caso A tiempo Le hizo cuando Cuando yo quería Era saltar Me he cambiado Así Vale Voy a 15 minutos Voy a esperar Acabar el El nivel Y creo que sería Un Buena demo Es decir De esto Ya no me acuerdo Corre Kirby Tú Puedes Ah Tengo que actuar más Vale Vale Muere tú Muere tú Así es Como le exige La vida Si la vida Te da limones Échale a alguien Limón En su herida Mejores moralejas Que ha dado En mi vida Uh Esto Esto tiene pinta chunga Se vean que a pesar De que tiene pinta chunga Se puede matar Sería muy gracioso Listo No me hagas Que el buque Buque de guerra Al final Va a ser El La estrella En la que voy a Viajar Kirby Porque sería muy gracioso Creo que había más cosas Allí ¿Qué tienes Para contarme? No estoy muy seguro Se ha acabado esto Kirby Vale Vale Tienes razón Pero No me traes así Kirby Que te estoy dando mi razón Kirby Eso ya es grosero No voy a hacerme gracia Mis estupideces Toda esta situación Parece Un tanto sospechosa En especial La parte acerca De Imperio Profundo Ya Ya Kirby Más tarde Vamos por el lado Además Ah no Esto es como un Aunque Prefiero Que él sea Un amigo Un amigo Fabuloso Tuyo A Un A un Poderoso Hambriento Jester No sé que es Jester Locura Poderoso Lo siento Ya no sé hablar De tanta locura Que nos has metido Kirby Todo es tu culpa Pollo Vale No me traes así Vamos a darle un aventón Y vámonos a casa Capitán Bull Eh Marinero D Que está ocurriendo Kirby está en la Tipulación Lo trajimos Voluntariamente Oh Vale Apaguen el protocolo De emergencia No, esto no es buena señal Será mejor que tú te apresures Y sacas de la nave Pollo Kirby Púdguete No me trates así Oh, oh, oh Ah vale Podía optar por matarlos Pero no No vale la pena No vale la pena Vámonos Qué clase De super metroid Es esto Lo peor es que Siguen habiendo enemigos Están Quieren morir Están los que Quieren morir En realidad Estos nunca estuvieron De acuerdos Con que Kirby Salvara el mundo Vale No quiero Estudiar Ahora yo quiero Todo Me quedan Bastantes Están yendo A un muro No podemos Escapar Se te va Todos tienen La culpa aquí Metana Y se te va Un montón De civiles Con él Tú mueres Tú mueres Tú mueres Tú mueres Tú mueres Tú mueres Yo estaba en plan No podemos Hacer nada He muerto Me están Regañando Al soldado Pero ¿Por qué Lo matas? Somos Aliados Hoy El soldado Perdón Es la costumbre ¿Quiere comer? No quiere comer Kirby Pero A ver Es una demo Por lo tanto Hay bastantes Fallos Pero Me parece un poco Molesto El tema Es que no reacciona A lo que yo le digo A ver Corre Kirby ¿Cuánto más Me falta Para escapar? Se imaginan que este No es el camino Dirán Vale la pena Es por eso Yo digo Totalmente Vamos Kirby Corre Esto no es un paseo Por el campo Bueno Tal vez poco La sandía Me importa poco La verdad Es que no La necesito O tal vez No la necesitaba A ver Esta parte Ya la reconozco Vamos bien Ah que esto Están Están visibles Que me dan Las que tienen Distinto color Amarillo Que tanto efecto Da ponerle Los shaders Porque Es un juego Hecho con Con material De otro juego De Kirby Espera Mlandón Creo que ya Estamos aquí Vamos a hacerlo No veo la esfera Enmascarada Por ningún lado Aquí Iba a decir Y llega Pero ya lo hizo Solo Estamos en el asunto Del problema Puedo manejarlo Puedo tomar algo De tiempo La tripulación Aún Está empezando A estar tranquila Mientras Mientras que Algunos han desaparecido Recientemente Así que Estamos Bajos de 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 trabajadores Actualmente Pero ahora que importa Eso Cuando estamos En la En la locación Que queríamos Kirby Una vez que Ustedes Estén listos No Una vez que Ustedes Estén listos Vuelvan Vuelvan Aquí Para que Podamos irnos Vale Entendido Si señor Adiós Bueno Chicos y chicas Hasta aquí Llega el video De hoy Esta demo Es que en verdad Le tengo unas ganas Que es el juego Completo Esto también Ya lo habíamos probado Si tengo poses Entonces si Si les ha gustado El video Pueden dar like Pueden suscribirse Si todavía no están Están cordialmente Invitados Empezamos La saga 2019 Va a estar en simultáneo Con la saga 2018 Para poderla acabar rápido Que para Por lo más Que en 2019 No haya más juego De la saga 2018 Que tenga yo que grabar Aquí es buen plan Si Eh Puedes seguirme por Twitter Que está abajo En la descripción Que creo que se me olvidó Decirlo Y ya sin nada más Que decir Nos vemos hasta otra Chao Chao